¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya regreso a su podcast favorito, Cosas de Covón. ¡Directo! Capítulo sorpresa, capítulo inesperado. ¡Capítulo random! Son los capítulos que mejor saben, ¿no? ¿Tú crees? Los que no te esperas, entonces tienes la vara baja. Hola a todos. Sí, esto es una sorpresa. El capítulo pasado nos despedimos. Sí. Y fue que no hay podcast por un mes. Y la neta es que por eso no estamos en el top 10. La neta. No. La neta. ¿En qué te refieres? ¿En Spotify? En podcast, sí. En Spotify, la lista, cambiaron el algoritmo. Cambiaron mierda. El algoritmo ahorita refleja quiénes tienen más nuevos escuchas en el último día. O sea, los podcasts que más están creciendo están en la lista de arriba. Si fuera realmente por números, la cotización sería el 1, pero fácil y estático, ¿no? Y en la lista de Spotify es como muy cambiante, lo cual está bien porque incentiva nuevos podcasts y si vas empezando y te empiezas a ver mucha gente, estás hasta arriba de la lista, pero también para podcast que ya tiene una audiencia, pues, consolidada y está de la vera porque dices, ¿de qué vergas estoy? O sea, yo que veo los números de las escuchas y dices, güey, pues estamos casi igual que como estábamos hace tres meses, pero en la lista estamos bajando un chingo. Sí. Y es porque. Eso es lo que se enterraron. Pues que no crecemos en audiencia, pero tenemos a nuestra audiencia base. Nos falta a lo mejor crecer. Digo, a Creativo también le está pasando lo mismo. Eso es lo tóxico de las pinches, estas aplicaciones, todas, que de repente te dicen, no te está yendo tan bien como la semana pasada. ¿Tienes YouTube Studio? Sí, sí, sí. Es una aplicación para los que no saben. YouTube Studio es una aplicación para creadores de contenido. Entonces, si haces YouTube, tienes que tener una app que se llama YouTube Studio y te van dando las estadísticas. Es lo peor porque te muestra de que flechitas hacia abajo o hacia arriba. Entonces, cuando la flechitas hacia arriba, ay, a huevo, me está yendo mejor que la semana pasada, lo estoy haciendo bien. Pero la flechita hacia abajo es, ya estás valiendo verga, ya valió madres. Ahora sí, ya cayó todo. También en la de Facebook, en la de Facebook tiene, creo, Creator Studio. Sí, Creator Studio igual. Y también, y esa es flechita verde o flechita roja. Sí. Y estás de que, puta, flechita roja de que a la verga. Estoy perdiendo dinero. Y aparte, si bajaste 120%, tú, que no mames, 120%, güey, a la verga, renuncia, consigue un trabajo. Pero a veces te crees de que porque tenías uno menos, una cosa así, tenías de que mil vistas menos y ya, flechita roja y pérdidas y todo está valiendo mal. Sí. Y es de, ¿cómo, güey? Está tóxico, está tóxico eso, güey. Está tóxico solamente basarte y estar viendo eso constantemente. Es lo peor, las quiero borrar. Sí, sí está. Las quiero borrar. O sea, es de, ¿por qué estoy viendo esto tanto tiempo? No importa. Sí depende, o sea, si te clavas mucho tu humor, cambia la comparación de cómo están tus números. Sí, sí, güey. Y muchas veces ese número, por ejemplo, el de ingresos, que pues el que me imagino que tú ves y el que yo también veo, varía mucho. O sea, hay meses que tienen mucho más demanda, o perdón, mucho más oferta de anuncios. Entonces, el CPM es mayor y aunque tengas menos visitas, lo va a ver, o perdón, va a monetizar mejor. O hay veces en donde hablas sobre un tema que genera muchos anuncios, lo cual genera CPMs mayores. Entonces, no te puedes basar solamente en eso. Pero pues como indicador ahí que de repente cheques si está bien. Pero en las listas específicamente de Spotify, el ranking es por podcasts que más están creciendo. También está chafo eso. O sea, no estamos, eso sí, no estamos creciendo. Yo me meto a Spotify. Pero tenemos buenos escuchos. Yo me meto a Spotify y a veces nuestro podcast sale con flechita roja hacia abajo. Esto ya está desapareciendo. Y es de que, ¿cómo güey? Bueno, y por qué. Le estamos echando muchas ganas. ¿Qué chingados es esto? Porque bajamos en el ranking. Sí, pero está con madre estar en el top 100. Bien, sacas de un país. Sí, sí, sí. Está chido y por alguna razón a veces lo veo y me pongo triste. Bueno, quiero ver esto. No necesito ver esto. Hay una página que se llama Shartable que rankea, o sea, que el ranking de los podcasts sí está por visitas. Ábrale. Que a mí se me hace algo más cercano a la realidad. O sea, el podcast más grande de este país es la Cotorriza en este momento. Y... Ya, segunda vez que lo dices. Pues es que digo, saludos a la Cotorriza. Ojalá, güey, la neta. Que háganlo otra vez al podcast, estaría bueno un creativo slash Cotorriza. O sea, pero a lo que voy es que si basarte en las charts muchas veces es... No es más, nunca es sano. Aparte a veces hay interés editoriales. Más que nada en las charts de los libros, por ejemplo, el New York Times Best Seller es una lista 100% con interés editoriales. O sea, filtran muchos libros que venden mucho y no los mencionan dependiendo del tema, dependiendo de qué tipo de libros son. Y solamente aparecen 10 que sí son muy vendidos, pero no son los más vendidos. Es un... Y aparece por cantidad de vendidos. O sea, ¿se aparece una lista? La lista te aparece por cantidad de vendidos, pero filtran libros. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia estaría en uno todas las semanas. Nada más que lo filtran porque ya es muy repetitivo. Si es un libro de cierto tema que a lo mejor no va muy acorde a la agenda liberal o la agenda, lo que tú quieras, no apareces. Eso tiene sentido. Sí. Porque, por ejemplo, tienes Netflix, ¿no? Sí, sí. Lleva tres años en el top 10 Betty la Fea. Ok. Y se vuelve un poquito de que ya quítala, güey. O sea, qué padre que lo sigues viendo. O Friends a veces aparece. Porque tiene fans, muy fans, que vuelven a ver el episodio, que les gusta mucho. Quiero volver a ver el capítulo 8 en donde Betty la Fea se mete en problemas. Y eso a veces cuando tú estás buscando contenido nuevo, cuando tú quieres ver algo nuevo, muéstrame algo diferente. Sí se vuelve un poquito de, ay, qué hueva, que siempre es lo mismo. O sea, sí, igual es para conseguir nueva audiencia para los podcasts. Porque igual te pones a ver lo que eran hace un año o dos años el top 10 y son puros podcasts de dos vatos. Sí. Puros dos cabrones. Entonces, igual sí hay que meter, a ver, también hay mujeres, también hay esto. Ah, claro. Pero definitivamente hay una agenda socialmente consciente de qué es lo que está pasando, qué es lo que está de moda. Porque quieres nuevos fans. Que es lo correcto para hacer sentir bien a las masas. No, no es de sentir bien, pero quieres nuevas. Pues sí, a veces. Es como Betty la Fea en el top 10. ¿Sigues en el top 10? Sí. Pero ya quítamela, güey. O sea, estoy buscando cosas nuevas. Sí, es que influyen muchas cosas. Influye eso que tú dices, influye también el hecho de que a lo mejor firmaron un contrato con Betty la Fea que les da el año muy barato a comparación de otras series. Y les conviene que esa esté viral porque el contrato es bastante cómodo o porque la firmaron a tres años o a cuatro años a diferencia de dos años. Entonces le empujan mucho. Y luego si no responde, pues nada más la acaban quitando. Pero sí hay otros intereses que trascienden el que realmente está en número uno para aparecer en las distintas aplicaciones. Y a nosotros nos ha pasado a veces, a veces nos ponen en podcast destacados de la semana o en mejores capítulos de la semana. Y la neta es que la gente de Spotify nos ha tratado muy bien y a veces nos conviene, o sea, nos conviene que nos empujen y nos han empujado. Y a veces no. Y así es la vida. Ok, me mandaron, ¿te acuerdas que nos mandaron unas bolsitas? Sí. Que dicen Spotify con chucherías adentro que no me acuerdo ni qué había adentro. Era una promoción de un podcast de ellos. Ah, ok. Sí. Bueno, la bolsita no sé, es como la he usado, ¿eh? Sí, sí, sí. Se me rompió la pinche madre del gym y fue de no, pues necesito una bolsita y ahora es mi bolsa del gym. Es una tote bag, ¿no? Es una tote bag, pero es como de jean. Es buena, es resistente. Y ahí, pues, le metes los tenis y siempre está como raspando y no pasa nada, no se rompe. Y literalmente llevo meses ya usando la bolsita de Spotify, que está bonita, el negro con verde, para ir al gimnasio. Entonces, muchas gracias, Spotify. Gracias, Spotify. Tengo que decir, o sea, ajá. Gracias, Spotify, por mandarnos la bolsita. La bolsita. No me acuerdo lo que había adentro. Y aunque ya no estemos ni en el top 500, agradecemos que nos presten su plataforma. Quiero otra bolsita, por favor, para Navidad. Muchas gracias. Sí, está chingo. Mándanos más cosas, aunque sean promociones de sus podcasts. Nuevos, la neta. La bolsita, la tote bag que mandaron, está chida. Sí, pero sí estoy de acuerdo que no es sano estar viendo las métricas y los números que te arrojan las redes sociales, ni los... Aparte, ningún trabajo te dice cada semana, oye, flechita roja hoy, ¿eh? A comparación de ayer, hoy es flechita roja. No, así te dicen, claro que sí, güey. En trabajos, ¿qué trabajo te dicen? Pues si te dedicas a ventas. Te dicen al mes, al mes. Ah, claro. Oye, hoy cierre mes, oye, vendimos menos que el mes pasado, vamos a echarle más ganas. A huevo. Sí. Oye, vamos, pero no hay esta presión de... No, sí hay, claro que sí hay, güey. No, de diario. Un asesor de seguros, por ejemplo, las métricas que te ponen, dice que oye, carnal, tienes que vender tres pólizas este mes, no has vendido tres pólizas. Si no metes tres pólizas, no vas a estar en el grupo selecto y no vas a agarrar buenas comisiones. Todos estos trabajos... Y no te vamos a invitar a la quermes. Oye, carnal, ¿quieres tarifa dinámica? ¿Quieres poder trabajar en Navidad y no ver a tu familia, pero ganar como cuatro veces más? ¿Le dan a la gente de aplicación también esa pinche flechita o no? Claro, güey. No es una flechita, pero es un rating. Si tú no tienes más de 4.85, 4.90, no puedes estar disponible para aprovechar las tarifas dinámicas en las fechas célebres, en los holidays. Entonces, este concepto se llama gamificación, y es ponerle métricas cuantificables a tu trabajo, hacerlo como un juego, y obtienes resultados muy buenos. O sea, sí hay una correlación con los resultados que tienes, pero también el estrés que te genera, no sé si lo vale. Sí, no es saludable. Sí. ¡Wow! Pero sí, en todos lados, ahorita más que nunca, en todos lados hay métricas que tú tienes que acabar llenando y puntajes, y la neta es que es bastante efectivo. O sea, lo que no mides no mejoras, ¿no? Tienes que tener estas métricas para poder inspirar a mejorarlas, y a veces eso se puede hacer que te lleve la vera, porque a veces esas métricas no dependen de ti, y eso es lo que el número no expresa. ¡Diam! Sí. Sí, eso está mal. Borren todas esas aplicaciones que les están dando flechitas rojas. No, la neta no la borren, nada más sean cuidadosos con cómo lo usan. Flechitas rojas o verdes, quítame esa mierda. O sea, me vale madre si me está yendo mejor o peor que el mes pasado. Pero todo eso, o sea, Shopify que tú y yo usamos también te muestra eso, de que oye, carnal, bajar, pero tú, por ejemplo, tú tienes las notificaciones cada vez que te compré algo. Ah, sí. Yo tenía esos, y eso me estresaba un chingo, porque hoy no ha sonado, lleva rato sin sonar, no estoy vendiendo. Sí, es que también, sí, tengo que estar hands on. Sí. Lo entiendo, es un balance. Estar siempre viendo, o sea, yo veo todas las órdenes, todas las órdenes las estoy viendo. Sí. Y, y, y sí. Para la gente que no sepa, este, Shopify es esta plataforma en donde puedes hostear tu tienda en línea, tiene notificaciones. Te ayuda a administrar tu tienda en línea. Sí, que puedes, que puedes activar cada vez que alguien te compra, y cada vez que alguien te compras una cachín, es una notificación que te da mucho placer de que, ah, no mames, claro, obviamente. Sí. Pero el peor es que se vuelve adictivo a veces. Ajá. Sí, sí, también. ¿Cuál dirías? También debería borrar esa mierda, también. ¿Cuál dirías que es la notificación que te da más gusto recibir? Ninguna, wow, ninguna. No, no quiero recibir notificaciones. ¿Tú? ¿Tienes una que te guste? Eh, a... Hoy ya depositaron. A mediados de, la única notificación que tengo que activar en mi reloj son las del banco. Porque si el día de mañana me roban algo, me roban los datos y me están vaciando del banco, quiero enterármelo antes posible, ¿verdad? Ya. Ah, entonces a las dos de la tarde siempre todos los depósitos que me hacen, que me hace tanto mi tienda en línea o mis redes sociales caen, entonces esas notificaciones siempre se queda, ah, mira, a huevo. A ver, a mí me llega puro mugrero. Es que yo, por mi trabajo... Mira, esa es la notificación de... Sí, 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 pero me llega pura mierda de que, güey, el presidente Xi Jinping advierte a Estados Unidos que no juegue con fuego. Pero ¿por qué no quites eso, güey? Ve esta mierda, güey. O sea, China le acaba de decir a Estados Unidos, no juegues con fuego porque andan viendo si invadir Taiwán o no. No mames, güey, yo estoy de que... ¿De qué día es hoy? ¿Jueves? Jueves 12 de la tarde, ¿por qué me estoy enterando que ahí viene otra guerra? Pero no es de invadir, ¿no? Como que quiere ir una representante de Estados Unidos que es como la tercera en el mando a Taiwán. No, es básicamente, básicamente no te metes con Taiwán. Sí. Pero de todas las que me llegan, de todas estas pinches medios, güey. Pero ¿por qué no muteas eso? No, porque tengo que saber, ¿sabes? Si estoy grabando y se muere, Dios no lo quiera, una figura importante, tengo que poder meterlo igual y al video, igual y explicamos más a detalle el día siguiente, pero tengo que poder meterlo al instante. Pero si estás grabando, ¿no valdría la pena nada más refrescar la página de noticias en lugar de estar recibiendo todo el día notificaciones? No, porque hay una, no todas las notificaciones, no todas las noticias son notificación, pero las noticias de última hora, la cual se supone que le habían bajado a las noticias de última hora, pero sí pasan chingaderas como, Estados Unidos le acaba de meter un pedo a China, ¿cómo güey? Ya. Ya veo noticias, ahorita está bien difícil hacer videos de noticias, por eso me voy a tomar un descanso. Ahorita la gran mayoría de las noticias es, Rusia no le mandó la cantidad suficiente de gas a Europa y Alemania se está quejando con Rusia porque, y es de que, verga, se está cayendo el euro. Yo notificaciones solamente tengo activadas las de WhatsApp y no las de grupo, solamente las de personas a las que yo tengo agregadas. Ya. Y si te pasas de lanza y te muteo, o sea, si soy muy descarado en mutear, si me mandan un chingo mensaje, si te cae canal ya y muteo, tengo activadas las del banco y tengo activadas las de Rappi y no porque quiero, las de Rappi es porque si tú pides una orden y no tienes notificaciones activadas, no te das cuenta cuando llega, el pedo es que Rappi abusa, Rappi te manda notificaciones de que, oye, quieres pedir no sé qué por 299 pesos, entonces te acabas hartando. Sí. Y muchas veces las acabo apagando también, pero luego también te mandan SMS, güey. Pero, sí. Hay aplicaciones bien cabrones que te mandan SMS y dices, canal. Yo borré Rappi por eso. Déjame en paz, güey. O sea, Rappi está chido, es un gran servicio, lo uso mucho. Tengo Rappi Prime, o sea, sí es algo que uso mucho, pero tiene un sistema de notificaciones muy invasivo y molesto. Yo uso mucho Uber Eats a lugar de Rappi, pero yo sí tenía mucho Rappi y tuve ahí como una que otra mala experiencia y sí, fue lo de los mensajes de texto de que ya, güey, o sea, ni siquiera me podía desuscribir. O sea, le mandaba, baja, alto. Yo bloqueé el número, sí. Y seguían mandando mensajes. Pero, sí, también. Tengo el pinche Uber Eats One, que es de que... El light, la versión light. De que eres una persona que compra mucho, entonces, que compro mucho pinche Uber Eats. Y me ha tocado, lo tengo que decir, que más de un repartidor me dice... Le entregué ayer a Roberto y yo, sí, eso tiene sentido. ¿Te ha dicho? Sí. No mames. Que me dicen ciertos creadores de contenido. Vengo de tal persona, vengo de tal... O sea, vengo de dar a entregar a Eats, de entregar a Eats, qué chistoso. Y yo, sí, güey, aquí andamos todos. Sí, pues aquí... Pero sí... Y usamos más de lo que deberíamos, quizás, estas aplicaciones. Yo sí, yo sí de abuso mucho de pedir a domicilio. Sí. Y en general... Compras tu tiempo. Yo pido todo o por Rappi o por Amazon. O sea, yo sí soy el cliente. Yo creo que al día debo pedir algo por Rappi o por Amazon. ¿Verdad? Todos los días. Sí, güey, yo sí pido todo. Si estoy enfermo y quiero comprar medicina, la pido por Amazon. ¿Y por qué Rappi y no Uber Eats? O sea, ¿cuál es la diferencia para ti? No sé, fíjate que también uso Uber Eats a veces, pero... No sé, como que me... Había a lo mejor algún restaurante... Ya me acordé. Había un restaurante que tuvo una mala experiencia. Pensé en un restaurante muy famoso de tacos aquí en Monterrey. Ya sé cuál. Que es famoso por su salsa. Ya sé cuál. Es uno de tacos mañanero. Sí. Soy muy fan de estos tacos. ¿Tacos mañaneros? Tacos mañaneros. Ok. Al vapor. Este... Y ese restaurante solamente salía en Rappi. Y como que traía antojo y... Y una... Tuve una costumbre, una rachita que todos los sábados pedía de estos tacos mañaneros. Ya. Y nada más estaban en Rappi. Y entonces de repente Rappi me acabó obsediando el Rappi Prime. Entonces ya pagas una mensualidad y te quitan el delivery fee. Porcentaje. Y tan mamá es que la gente si te tiran un paro y ya como tengo esta membresía Uber Eats solamente lo son en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es mucho más caro el domicilio, a pedida de domicilio que aquí en México. Sí. En Seattle a la hora que fui iba a pedir una pizza que me salía, no sé, veintitantos dólares que era una pizza cara y la entrega me salía como veinte dólares. Híjole, a ver. Allá los taxis están... Está cabrón los derechos humanos. Sí, allá sí tienen un salario competente para los repartidores. Se les paga apropiadamente. ¿Das propina? Claro, sí. Sí, sí, sí. Creo que ahora la propina y en México es todavía más importante. Necesario. Sí. Si vas a pedir una mierda por delivery, güey, dale propina a tus... Sí. La vida es más cara, los sueldos o los salarios no están subiendo a proporción como está subiendo la vida. La inflación ahorita en este año va a ser altísima. Ajá. Y los salarios no van a la misma. Y si quieres que esos servicios sigan existiendo... Sí. O sea, los mismos clientes tienen que ayudar a los repartidores. Yo no sé, por ejemplo, cómo Uber, o sea, aquí en México, es... o sea, funciona tan bien. Porque si lo comparas con Estados Unidos, tomar un Uber aquí que te podría costar ochenta pesos, en Estados Unidos sale quince dólares. O sea, la diferencia es que son trescientos pesos. La diferencia es como cuatro veces más caro en Estados Unidos. Y es una locura la diferencia de lo que puedes generar en estas aplicaciones en un país a otro. Sí. Sí, sí. ¿Te ha tocado conocer choferes de Uber de otros países en Estados Unidos? Sí, claro. Pues casi siempre... A ver, te voy a mover tantito que estás un poco chico. O muévete tu boca. Sí, generalmente cuando voy en Uber en Estados Unidos... Es mucho más platicador que en México. Porque no quiero que se oxide mi inglés. Entonces intento hablar inglés. How are you doing? How are you doing, my friend? Y sí, he conocido venezolanos, gente de India, gente de todos lados. Conocí a un vato de... Conocí a un güey ahora que fui a Las Vegas de Ucrania. Que era un refugiado que vivía en Las Vegas. Y estaba en el proceso de traer a sus papás. Él estaba asesorándose con no sé quién, pero con una persona allá. Y le estaba ayudando a traer a sus papás. Porque vivían en Ucrania y por la guerra se salieron. Y hasta había traído a su papá. Y estaba en la espera de traer a su mamá. Y me contó que su familia estaba toda dispersa en Europa. Que su hermano vivía en Italia. Que realmente le destrozaron la familia. Sí, sí, sí. Con estos ataques. Qué locura, ¿no? Hay una cantidad enorme de historias de choferes de Uber. Y el vato era jugador profesional de póker. ¿Neta? Ay, por eso fue a Las Vegas. El vato vivía ya en Las Vegas antes. Toda su familia se quedó en Ucrania. Entonces, él ya vivía en Las Vegas. Y los estaba trayendo. Y yo le empecé. A mí me gusta mucho el póker. Y como que le empecé ahí a mamonear, a decir cosas. Y me di cuenta que el vato me ponía una repasada en datos. Y ahí cotorreamos con el Uber. Ay, cabrón. Sí, hay mucha gente con muchas historias de llevo aquí 10 años. Llevo en este país 10 años. Y literalmente fueron nada más a conseguir un trabajo que pagara un poquito mejor que lo que consiguieron esos países. Sí. Nada más. En Las Vegas, la gran mayoría de la gente que vive ahí, vivía en California y se fue a Las Vegas a trabajar. Esa es como la historia de la gran mayoría de los Ubers. ¿Qué locura? Que no, pues yo empecé en California y luego me di cuenta que acá estaba mejor. Yo vivía en California y luego vine para acá. Más dinero. Sí. Sí. En Las Vegas está la concesionera de Ferrari que vende más Ferraris en todo el mundo. No mames. ¿Sabías? Ajá. No. Aparentemente hay gente que gana un montón de dinero. O está de que en la locura y van y se compran un Ferrari. Ajá. En Las Vegas. Y luego ahí lo dejan. Es que la cantidad de lana que gastas en Las Vegas es... Ridícula, ¿no? O sea, hasta para una persona que... Yo no me considero una persona que gasta mucho, que soy muy... Que desparramo tanto el dinero, pero cuando vas a Las Vegas ves como tu consumo sube bastante. Digo, todo es más caro, pero también todo el tiempo estás bombardeado con cosas y hay muchísimas cosas que se ven en Las Vegas. Sí. Qué chistoso. Y hay gente que pierde chompas. Hay gente que realmente se mete... O sea, yo me conozco historias de terror de gente que pierde un millón de dólares en una noche. O sea, cosas así, güey. Que dices, no mames. Hay... En Los Cajeros de Las Vegas, Los Cajeros Automáticos, dice... Hey, problemas con las apuestas, llame a este número. Sí. De que te quieran ayudar. Que espérate, cabrón. Espérate, güey. Tampoco vengas a tu cajero a sacar más dinero porque estás perdiendo dinero en el casino. Y pues al final la casa siempre gana. Lo que la gente tiene que tener bien presente. Es para divertirte, es para ir con una cantidad de dinero y saber que la vas a perder. Sí. No, y la cantidad de lana que manejan los casinos y los dueños de los casinos es ridícula. O sea... Sí, cabrón. Y acaba siendo una mafia. La gente que sabe contar cartas en Blackjack no los dejan jugar en los casinos porque está en este limbo de que no está haciendo nada malo, pero el hecho de que tenga esa habilidad acaba jodiendo la casa y acaba maniados de muchos casinos. Dana White, presidente de la UFC, no puede jugar Blackjack en muchísimos casinos de las dos de las mujeres. El vato se metió una la nota con eso. Phil Ivey creo que también fue uno de los mejores jugadores de póker. Creo que con Baccarat encontró como un error en las cartas, en las impresiones de las cartas distribuidas en los casinos en donde había ciertos patrones que determinaban que probablemente era una carta u otra y con eso se acabó también jodiendo a casinos por una cantidad ridícula de dinero. ¿Qué pasa si ganas mucho? Yo no soy de apostar, pero ¿qué pasa si ganas mucho en los sitios estos de apuestas en línea aquí en México? ¿También te banean? No sé. Fíjate que en los sitios de apuestas en México yo nunca he jugado. Yo jugaba póker en línea en sitios gringos y ya no. Pero normalmente, por ejemplo, en el póker, cuando alguien está ganando mucho dinero, se analiza el patrón de sus manos, el comportamiento de sus manos y te puedes dar cuenta muy claro dependiendo de la distribución de sus manos si está haciendo trampa o no. O sea, es muy claro cuando alguien está haciendo trampa o no porque bajo la manera de jugar no tiene sentido que tenga esos resultados. Entonces, cuando eso pasa, general, no generalmente, me atrevo a decir que siempre se dan cuenta que el vato está haciendo trampa. Pasó una vez en un torneo de póker de los grandes que había un jugador que estaba haciendo trampa, no me acuerdo cómo, güey, pero tenía como un sistemita de, creo que de toques o algo así, que creo que el evento estaba transmitido en vivo, entonces le pasaban las cartas que tenían los demás con base a clave morse, algo así, güey. Entonces, en el video como no se daba cuenta. Sin embargo, analizando los resultados de esta persona y qué tipo de manos ganaba, concluyeron que no tenía sentido que esto estuviera pasando y lo acabaron checando y el vato tenía un sistema eléctrico con el que hacía trampa. Qué cabrón, ¿no? Entonces, en el póker también en las páginas pasaba un escándalo muy grande con una página que se llamaba Full Tilt Poker. Hasta la fecha no sé si exista, pero era la página más grande en su momento. Yo llegué a jugar ahí. Y en esta página, uno de los jugadores se llamaba Chris Ferguson, que en ese entonces era el jugador más famoso, bueno, vamos a buscarlo, era el jugador más famoso de la WSOP, el World Series of Poker. Y de hecho sacaron un juego de GameCube y este vato era la cara. ¡Hala, madre, qué personaje! Sí, este vato era la cara, güey. Y ese vato era socio de esta página de Full Tilt Poker. Entonces, de repente salió a la luz que había superusuarios, es decir, que había usuarios que podían ver las manos de todos y ganaban un chingo de lana. Entonces, les cae, no sé si la FBI o quién, pero bloquean la página y la página se declara como que mancarrota y congelaron la cuenta de un chingo de jugadores por un chingo de años. Y este vato ucraniano me dijo, porque le conté esta historia, me dijo, güey, yo tengo todavía mi dinero de esa página congelado. Y esto pasó hace 10 años. Entonces, sí se presta mucho, pues, para que raza también, que es bien trácalo, se pase de lanza, ¿no? ¡Órale! Qué loco, ¿no? Porque se supone que es de suerte, pero siempre son los mismos. Sí. En la mesa final. Bueno, el póker en específico tiene un factor muy grande de suerte, pero a largo plazo también es de talento y de saber leer a tus oponentes, saber clasificar. En el póker en específico, yo leí un libro de póker cuando jugaba, y el libro de póker te decía que tienes que clasificar a los jugadores. O sea, tú entras en una mesa y tienes que ver qué tipo de jugadores estás jugando. Y con esa clasificación tú determinas el rango de manos en el que el jugador va a poder jugar. Un jugador muy apretado, un tight player, solamente va a entrar cuando tiene manos bien cabrones. Entonces, a ese güey, cuando te apuesta, generalmente lo foldeas porque dices, no mames, pero este vato solamente apuesta en muy pocas manos porque solamente apuesta cuando tiene una mano bien cabrón. Hay jugadores que son más luz, que generalmente los profesionales son más sueltos. Entonces, estos... Vamos a Las Vegas. Estos güeyes tienen un rango de manos mucho mayor, entonces con estos vatos tienes que ser más cuidadoso, porque así como te pueden apostar con un par de reyes, te pueden apostar con una mano piratona porque sospechan que tienes una mano piratona porque te pueden ganar. Entonces, esa clasificación de jugadores es 100% talento. Y luego aparte están los reads, que hay ciertas mañas que tú detectas en ciertos jugadores como rascarse la nariz, que indican que estás como desesperado, que ya quieres que me calle, o sea, ese tipo de cosas en la mesa de pocas los tienes que estar viendo, güey. Porque si un jugador tiene una mano generalmente muy alta, generalmente la hace así, entonces tú tienes que estar viendo eso, güey. Y eso es 100% talento. Ya no me puedo rascar en ese pinche lugar. Tengo una barba, hace calor, no me puedo rascar. Hay un jugador... Si te rascas es porque quieres que me caiga como... Uno de los jugadores más famosos de pocas se llama Daniel Negrano y ese vato es un genio para los reads. Hay videos del vato adivinando manos en mesas que tú dices, güey, cago, o sea, cómo chingados le hiciste. Y pues el vato analiza al jugador, analiza lo que salió, analiza las decisiones que tomó y con eso dice, ah, seguramente tienes un Jotorrey. Y tiene. Está muy cabrón. Vamos a Las Vegas. Las Vegas está chido. Nos trajeamos y vamos a Las Vegas. Y grabamos esa escena de tú y yo bajando de las escaleras eléctricas. No me acuerdo qué película es, pero está chistoso. La verdad, la clave para ganar en el póker en Las Vegas es ir a las mesas que más turistas tienen. Y me decía el jugador ucraniano, me decían, güey, deberías ir a Belacho los miércoles a las seis de la tarde. Hay puro turista que está tomando y es muy fácil ganar dinero. La neta, entre más turistas haya, obviamente, entre más turistas haya, perdón, es más fácil. Pues sí, pues la gente normal va a pasarla bien. Pero yo no puedo jugar póker sin ser así de competitivo. O sea, yo sí, yo no puedo estar así jugando. Cuando voy es café, concentrar y jugar seis horas. Ay, qué hueva, güey. Pero me gusta, pues me gusta el aspecto deportivo del póker. Pues yo soy de, pones diez dólares en una maquinita de un centavo y las bebidas son gratis. Ya. Te regalan, what would you like, honey? Y pides una cheve y estás ahí jengueando, picándole un botón y, ay, gané dos dólares. Uy, perdí dos dólares, vale madre. Ya. Y estás ahí de que echándole cheve y obviamente tienes que dar una buena propina, pero te van a seguir trayendo bebidas gratis. Las bebidas son gratis y no es accidente. Sí, claro que no. Sí. Cuando la bebida es gratis, el producto eres tú. Y luego ahí las propinas las das con las chips que tienes ahí en la mesa. Sí. Qué fresco, ¿no? Sí. Generalmente es de buen etiqueto, de buena educación que cuando ganas le das una moneda al dealer. Claro. Digo, el casino gana siempre porque cada mano en el pozo hay algo que se llama rake, que rake es lo que acaba ganando el casino, que creo que es como el 3% del pot. Ok. Y lo aparte y le das como que una moneda al dealer si quieres, ¿verdad? Pero por si no se lo das y la gente te ve mal. Sí, esa etiqueta. Pero. Pero Las Vegas. Qué interesante, ¿eh? Interesante lugar. Es el único lugar. Ya, últimamente hemos hablado mucho de Las Vegas. Es el único lugar en el mundo en donde los casinos no son un punto de infección. El único lugar en donde los casinos generan más trabajo y oportunidades. Las Vegas. En todos los demás está analizado que tú pones un casino en una comunidad y se convierte en un punto de infección alrededor. Que no trae nada bueno para nadie. Sí. Qué locura, ¿no? Y la gente que es adicta te lo defiende con el alma. Es de que, güey, está hecho para que la casa siempre... No existe porque es un lugar buena onda que te va a dar dinero. De cada 100 juegos vas a perder 60 y vas a tener esta fantasía de que vas a ganar y que ahí estás y que estás tablas, pero vas a ganar 40 de 100. O sea, vas a perder a la larga. Lo mismo pasa con los seguros. Sí. Bueno, depende, ¿verdad? No, sí. O sea, depende del juego que estés jugando. En una maquinita definitivamente vas a perder. Está hecho para... La casa siempre gana. Fin. En una maquinita definitivamente. En el póker, ¿no? Pues en el póker los jugadores profesionales cómo hacen su carrera. Los jugadores profesionales. O sea, gana la casa en el sentido que sí, obviamente la casa cobra, pero estos jugadores le acaban ganando a los demás jugadores. Entonces, tú como profesional tienes que estar consciente que la casa te va a quitar un porcentaje de entrada. La casa no va a perder. La casa no pierde jamás. Tú nunca vas a ganar la casa. Y tú tienes posibilidades de perder. Y si le ganas a la casa, te corren. O sea, en el Black Jack, ¿qué pasa eso? Si le ganas a la casa, te corren. O sea, a la larga pierdes porque ya no vas a poder ejercer tu talento. Pero pues el chiste es ganarle tanto a los demás jugadores que su pérdida compense lo de los dos y tú te quedes ganando. Pero es muy difícil. Es como, alguien hizo este análisis como con las aseguradoras. Las aseguradoras hacen lo mismo. Que de acuerdo con las estadísticas, sí, todos pueden asegurar su carro. Y de los mil carros que asegures, va a haber accidentes que te van a costar más de lo que costó el seguro, pero es mínimo a la cantidad de gente que te está pagando. Entonces vas a tener ganancias. Y por eso es un negocio tener una aseguradora. Sí, claro. O sea, es una cosa de estadísticas. Está muy interesante. Pero a ti te conviene pagarlo porque tienes este colchón de decir, no mames, seguramente voy a perder dinero, pero si me llego a sacar la lotería negativa de tener un accidente muy costoso, pues solamente voy a tener que pagar un dedocible. Ahora que estamos hablando de lotería, hay una lotería en Estados Unidos en este momento que está haciendo mucho ruido. Se llama Mega Millions. ¿Ya escuchaste eso? Pues es la lotería que sale en los panorámicos, ¿no? Que siempre dice que está en no sé cuánto. Hay una que se llama Powerball y otra que se llama Mega Millions. Saludos a toda la raza que está en Estados Unidos cuando se está escuchando. Saludos. En este momento van como cinco o seis semanas que nadie gana. O sea, que nadie latina los numeritos. Es como el melate. Sí, sí, sí. Nadie latina los pinches numeritos. Y hasta este momento van a, están llegando a los mil millones de dólares de premio. A la madre. Mil millones de dólares. El boletito te cuesta dos dólares. No mames. Y la gente lo está intentando y ya salieron un montón de artículos diciendo es uno en trescientos millones. O sea, que latines es más fácil que el cohete chino que está dando vueltas que se va a caer, que caiga en tu casa. O sea, es más fácil que caiga un cohete sobre tu cabeza a que te saques de la lotería. Pero a todos nos gusta. Está chistoso la imaginación. Uy, ¿qué vamos a hacer si ganamos mil millones? Siento que está chistoso para los ricos, güey. O sea, de qué vamos a decir, qué padre. Voy a comprar una lotería, me lo ganaré. Hay gente que es de que todos mis ahorros los voy a comprar en todos los boletos. O sea, está chistoso para la clase media. La clase baja en el sentido de adquisición económica que deposita toda su fe en la lotería. Está triste, güey. Depositar toda tu fe es una pendejada, obviamente. Lo tienes que ver como diversión. Esa es la manera correcta de verlo, como chistoso. O sea, cuando tú compras un boleto de lotería, que hace décadas que no compro uno. Pero cuando tú compras un boleto de lotería, lo que estás comprando es, ¿qué pasaría si, y se vuelve muy entretenido, tener el boletito? Porque te imaginas qué sería si pasara X o Y. Y eso está chistoso. Pero sí está muy cabrón. Sí, ¿no? Sí, la lotería la tienes que ver como un lujo, como algo, como dinero que quieres tirar para tener esa emoción de decir, ¿qué pasaría si? Pasaría si. Y pues tienes una probabilidad mínima, pero tienes una probabilidad que eso hace que el sueño sea un poquito más palpable. Decirle que, bueno, pues no hay manera de que me lo gane aquí. Decirle que, bueno, hay una manera en 300 millones, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es 100% de diversión. ¿Qué harías, no más por pura diversión, estamos hablando de esto, pero qué harías si te ganas real? ¿Que eres real? Te ganas mil millones de dólares. O sea, hey, ganaste la lotería y te ganan de decir, ve por tus mil millones de dólares. ¿Qué es lo que haces primero? Me compro varias casas en lugares estratégicos. ¿Varias casas en lugares estratégicos? O sea, una casota aquí en Monterrey, una en Ciudad de México, una en Madrid, una en Estados Unidos. Ah, Madrid, joder. Pues tengo mil millones de dólares, una en Miami. ¿Qué lugares exactamente? La neta, lo pensaría, es que bueno, cambiarían mis preocupaciones porque ahorita, por ejemplo, pienso en lugares estratégicos para grabar podcasts. Ajá, ya no estoy estratégico. Ahorita quiero un estudio aquí en Monterrey, quiero un Ciudad de México, pues porque me conviene tener dos temporadas y eso es lo que me gustaría hacer en un futuro. Madrid es otro, imagina tener un estudio en Madrid y grabar con raza allá en España estaría cabrón. Pero ya con mil millones de dólares siento que esa ambición podría desaparecer un poquito y... Creo que lo harías por diversión. Sí, sería más de que bueno, pues... O sea, sería un podcast. Yo creo que seguiría siendo podcast porque me gusta mucho. Y te aburres, después de dos meses en una alberca Infinity, con vista a la ciudad, después de dos meses de que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a hacer que algo pase. Crear algo por diversión. Si aburres y te aburres. Yo creo que haría muchos estudios en muchas ciudades. Tener un estudio en Cancún, tener un estudio en... En Cancún. En Cancún, sería chido. Ah. ¿Tú qué harías con mil millones de dólares? Lo primero, de acuerdo con el New York Times, que ayer me vente ese artículo, tienes que conseguir un abogado y un contador para que puedas conseguir la mayor cantidad de ese premio posible. Sí. De acuerdo con expertos y esto, ajá, las chances de que ganas la lotería es una en 300 millones, no va a suceder. Pero si ganas la lotería tienes que conseguir un abogado y un contador primero para sacar la mayor cantidad de dinero posible. Teniendo el mayor cantidad de dinero posible, pues sí, güey. Comprar unos ranchos, ¿no? Un ranchote. Pues un rancho estrecho. Creo que es lo que yo haría. Un rancho para perderte, con una pinche troca de esas mamonas de 4x4, 8x8, 16x16. Una de esas estúpidas, ¿no? O tres de esas de diferentes colores, para tener una estacionada afuera, todo payaso. Una más grande para pasar arriba de todas las demás. O sea, hacer pendejadas. Creo que un ranchote estaría divertido, ¿no? Un rancho grande, que esté cerca de un Costco para poder ir y comprar la carnita asada. Sí, bueno, pero un rancho te vas a gastar muy poco. Digo, el gobierno, ponle que te va a quitar 35, 40%. 40, si no es que más, quién sabe cómo está lo de los premios. Ponle un 40% de la carga quitando el gobierno, que duele. Claro, son 400 millones de dólares. Hay una más de entrada que el gobierno gana. Tiene 600 millones de dólares. El rancho, ¿cuánto gusta que te cueste? ¿10 millones de dólares? 100 millones de pesos. Digo, pues, bueno, entonces 5 millones de dólares. Tienes todavía un chingo de dinero. Sí. O sea, puedes hacer un chingo de cosas. ¿A poco no estaría divertido llegar en un lugar como Monterrey y decir, ¿saben qué? Voy a inundar esta ciudad en árboles. Así si tuvieras una cantidad de estúpido de dinero. Y de repente hacer un programa para nada más regalar chingos de árboles que sean de la localidad para que sobrevivan. Y inundar. Como Georgia. Georgia, Atlanta, le dicen la ciudad que está debajo de los árboles. Sí. Porque los árboles están enormes y la ciudad sí sucede debajo de árboles. Y la temperatura está mejor y todo está bien. Posiblemente eso, ¿no? O sea, después de que tenga mi ranchote, mi mamada. Digo, no sé qué tipo de árboles sobrevivirían en el clima de Monterrey. Ahí, pues, vete a la montaña y chécale. Hay pinos, hay... Pero es distinto el clima en la montaña que acá abajo. Pues es que podemos cambiar el clima. Si el clima acá abajo ha estado jodido. Seguramente aquí estaba también lleno de pinos y madre media. Igual que en la montaña. Nada más que lo fuimos retiquitando a poner mamada y media. Aparte nos comimos partes de la montaña para hacer cemento. ¿Te imaginas? Creo que después de que tienes tu rancho... A mí me pasó una vez, hace algún tiempo hice un proyecto que se llamaba Un pulmón para Monterrey. Que fue un proyecto que tenía un buen... Era una buena idea que al final se acabó haciendo algo que la neta no me gustó tanto. Ok. Se empezaron a meter más personas que como quisieron que el proyecto no me gustara tanto. Ok. La idea inicial del proyecto, y no me acuerdo por qué nació, pero el proyecto lo hice también con Farid y con Rorro. Era hacer un pulmón de árboles aquí en Monterrey. Ok. Y nos dimos cuenta que no era muy viable porque los árboles necesitaban un mantenimiento. No sabíamos cómo conectar, teníamos que ir a plantarlos. Entonces, finalmente acabamos encontrando un parque. Acabamos plantando, creo que eran como 100 árboles. Acabamos convocando como a 700 personas. Un chingo de gente la acabó yendo y lo que según yo nos íbamos a traer toda la tarde, acabamos como en media hora de plantar todos los árboles. Y luego fue que bueno, pues ya terminamos y hubo gente que ni siquiera plantó. Shit. Y ya, ahí pues se... O sea, las ganas están. Digo, el proyecto también acabó, se involucró como el gobierno, entonces estuvo ahí medio extraño y la neta, estuvo bien. Digo, fue un buen proyecto, no fue como yo lo tenía pensado, pero estuvo bonito. Porque la idea era formar un pulmón de árboles y que fuera un monumento, un estructural o si queríamos hacer. Que también éramos muy jóvenes. ¿En cuál terreno? Sí. Pero o sea, sí había el terreno. Ok. Y pasó el tiempo y nos empezaron a llegar quejas de que no les estaban dando mantenimiento a los árboles y se estaban muriendo y se estaba volviendo más una carga que algo positivo. Y finalmente ahorita no sé qué pasó, digo, afortunadamente no eran tantos árboles, era un terreno, era un parque muy grande y 90 árboles no es tanto. Pero pues es encontrar qué tipo de árboles crecen acá, ver si sí van a poder ser o si se van a poder mantener con el clima actual. Es un pedo plantar los árboles y ahí pues lo aprendimos a la mala. Órale. Sí, estuvo. Sí, porque aparte requiere mantenimiento, no es nada más plantarlo, ¿verdad? Sí, y eso me imagino que se tiene que encargar el gobierno porque el parque es un espacio público. Debería de haber lugares en donde los árboles sean gratis, ¿no? Hey, ¿quieres un árbol? Aquí hay. Hey, ¿quieres plantas? Aquí hay. Pues, digo, es un trabajo cortarlos, crecerlos, mantenerlos. Es que sí, ¿verdad? Si te venden un árbol es porque ya lo crecieron en un lugar. La idea es de que no. Y alguien está ocupando el espacio de alguien, alguien los está vendiendo, le está regalando. O sea, tienes que pagarle también. Sí, es en su mayoría mala planeación, ¿no? Mala urbanización. Que es de, güey, o sea, las banquetas tenían que tener un espacio para poner árboles. Las banquetas tenían que tener un espacio para... Sí. Ahorita la gente anda buscando en donde chingados hay una sombra y es de que, pues, puta, debería haber sombra en todos lados. Es que, bueno, yo soy muy ignorante en el sentido de que no sé qué tanto se necesite para poder poner un árbol y mantenerlo. O sea, ahorita que no haya habido en un chingo de tiempo, no sé si los árboles se hubieran valido queso, güey. No sé, la neta es que no sé. Hay que ver cuáles son los locales. O sea, en Chipín, que, por ejemplo, está lleno de árboles, pues, porque el agua baja de las montañas que alimenta a los árboles o a la vegetación. Aquí en la ciudad no pasa eso. Pero, bueno, eso es lo que haría si ganara la lotería. Ya. Pero algo más así extravagante, güey. Ya te dije ya. ¿Algo estúpido? Sí. ¿Qué harías estúpido? ¿Sabes qué estaría con madre? Y lo haría por pura diversión. Comprar un parque. O hacer un parque. Comprar así que chingos de terrenos. Y ¿sabes qué? Vamos a tumbar todo y hacer un parque pendejo, tipo fundidora. Pendejo. Con un skate park en medio. Y que sea por pura diversión. Y que sea un parque que le regales a la gente. Esto lo vi en Vancouver. Que un gobernador llegó y hay una estatua de él, muy mamona. Dice, este es un regalo para todas las personas de todo el mundo, para que vengan y pasen. No me acuerdo cómo se llama el parque en Vancouver. ¿Pero el vato le metió lana de su bolsa o...? Seguramente es de gobierno. Ya. Sí, tiene su nombre. Tiene su nombre, la madre. Entonces estaría chido eso, ¿no? De que, eh, Jacobo le regala este parque. Y una estatua así, con dos palomas. Estaría chido porque sería iniciativa privada. Con un periquito y quitar una mano y ponerme de aquí un gancho. O sea, alterar la historia, cabrón. De que, wow, ese güey tenía un gancho en lugar de una mano. Pero, pero, sí, no sé. Estaría para ir a un parque y poner un skatepark y poner cosas que tú dices, güey, esto falta. ¿Sabes? Ponerle cosas que... Y por pura diversión. De que no quiero un peso de esto. Ya gané mil millones de dólares. Pero por pura diversión armarte un parque pendejo. Y que sea el espacio en donde sucedan todos los festivales y donde suceda todo. Digo, el parque también involucraría mantenimiento. Claro, sí. Que a largo plazo tendría que ser un negocio. Si se hace correctamente, se mantiene solo. Cuando hay una crisis es porque están pagando salarios de gente que no está trabajando. Cuando hay crisis en los parques públicos, es de que, ¿por qué chingados el director de este parque sigue recibiendo un salario cuando este mes no hubo ganancias? Justifícamelo. Excusa no pendeja. No hay. O sea, ¿por qué verga le estás dando un salario a alguien que no generó ni un solo peso para este chingado? Sí, pues necesitarías a alguien que fuera no corrupto. Alguien que manteniera o que mantuviera, perdón, todo el orden. Pero sí. Digo, invitamos a la gente que comente que haría mil millones de dólares. Nunca hacemos dinámicas de comentarios. Vamos a hacer una dinámica el día de hoy. ¿Qué harían? ¿Con qué? ¿Un millón de dólares? Con mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Es el récord de la lotería. Está ahí. Es el tres. Mil millones de dólares son veinte mil millones de pesos. No mames. What the fuck? Mil millones de dólares, pues ya sé. Mil millones de pesos. Veinte mil millones de pesos. Sí, claro. Puta. Es un chido. O sea, la fortuna de los más grandes magnates en México. Está por ahí. O sea, es un billionaire. Mil millones. Sí, son, no sé. Tú me dijiste que son mil millones. Sí, sí, son 1.3. Bueno, es entonces 1.3 billion dollars. ¿Sí? Buscamos el dato. Métete a Mega Millions Price. Sí, one billion. Sí. One billion after no one got. Nadie ganó los 830 millones. Y ahora está arriba de un mil millón. Sí, de 1.1 billion. O sea, sí, mil cien millones de dólares. Son más de veinte mil millones de pesos. Qué locura, ¿no? O sea, la fortuna. Vamos a buscarla. De Azcárraga, por ejemplo, de Emilio Azcárraga. Network. Ha de ser. Vamos a ver. De Alburo con Forbes, que ya sabemos que ese pedo siempre es. Sí, ya le. Mira, este artículo del 2022 dice que Emilio Azcárraga tiene 770 millones. Serías más rico que Emilio Azcárraga. Serías más rico. Bueno, sí. Sin contar los impuestos, ¿verdad? Ajá, pero sí. Pero tenerlo en dinero a tenerlo en assets, sí cambia también mucho. No, y también, pues esta cifra es especulativa. Es como cuando te metes a las páginas de YouTube que calculan cuánto ganas. Las ves, tú dices, carnal, pues me estás dando un rango gigantesco de... O sea, tú las ves sabiendo obviamente cuánto ganas y dices, pues este pedo no está tan certero, va. Sí, sí, sí. Pero bueno, serías un billionaire. Sí. Bueno, no, porque te quitaron impuestos. Pero podrías decir, ahí, que fue, nada más que me quito el dinero. Tendrías que jugar tus cartas correctamente. Ahora, ¿sabes lo que es la maldición de la lotería? Sí, que les lleva la chingada a los ganadores. En su gran mayoría es gente que gana un millón de dólares y termina tres millones de dólares en deuda. De que hacen inversiones que no debieron, toman malas decisiones y la lotería se termina volviendo lo peor que les pasó en la vida. De que se divorcian, un pedo. O sea, hubo un güey que su hermano lo intentó matar para quedarse con el baro. Y es de que, ¿cómo güey? Sí. Entonces, se vuelve también como una maldición ganar la lotería. Tener implica una carga. Sí. O sea, tener algo, poseer algo implica una carga. Si compras un departamento, tienes una carga de estar pensando en el departamento, en darle mantenimiento, en el que no lo roben, en todo eso. Sí. Tener cosas involucra una carga. Y pues, por eso hay gente, hace poquito estaba hablando con un güey que se llama Vagabum, que le mando saludos. Ok. Ahora acá, ya había grabado el capítulo con él y me estaba hablando que conoció un güey aquí en Monterrey que le dicen Tecate, man. Y es un güey que está disfrazado de latas de Tecate. Y el vato vive en la calle. Y el vato como que le intentaba ayudar de que, oye güey, qué pedo, necesitas ayuda, quieres algo. Y el vato me decía, no, yo lo notaba muy lúcido y me decía, no güey, la verdad yo estoy bien. O sea, yo hace como su show disfrazado de Tecate, man, y le gusta vivir así, güey. Y la respuesta que le dio es de que, no, yo no quiero tener nada porque son responsabilidades. Digo, yo no me iría a ese extremo de vivir en la calle, pero entiendes el punto de que tener conlleva responsabilidades. Hay muchos millonarios que viven en prisiones de oro y mármol. Realmente tener te puede hacer víctima de lo que ahora estás manteniendo, ¿no? Si eres un CEO que ganas 100 millones de dólares al año, pero tienes que trabajar 12 horas, carnal, qué tan libre eres realmente, qué tanta libertad te dio tu dinero. Aparte no es nada más el dinero, ¿no? Tienes que tener como la madurez. La gente depende de ti, la responsabilidad, lo que dice la prensa si eres un millonario mediático. Sí tienes que tener como la madurez, ¿no? Porque creo que si le damos, por ejemplo, un millón de pesos a todas las personas que nos estén escuchando, a todas, hay gente que va a empezar a apostar. Hay gente que va a tomar malas decisiones. O sea, si le doy un millón de pesos a todas las personas que nos están escuchando en este momento, va a haber gente que va a poder, después de un año, regresar con 100 millones de pesos y hay gente que va a regresar con deudas de menos 3. Bueno, un año te mamás, 100 millones, de uno a 100 millones de pesos. Sí, hay gente que puede hacer un chingo de cosas, güey. Sí, no mames, pero bueno. A cabo, tengo ahora 8 sucursales y somos unas pergas. Un millón a 100 millones de pesos te estás, ni los inversores más cabrones te garantizan un 100x en un año. De 100 mil personas que nos están viendo, alguien tiene que tener la habilidad. De uno a 100 millones de dólares, de 100 millones de pesos en un año, lo daría un chingo, güey. Bueno, de 10, 10, 10, 10, ponle que a lo mejor sí, 100, si es de que, y si pudo, a la madre. Mi respeto. Pero sí, a lo mejor a uno sí, uno muy arriesgado que le salga. Alguien que vaya y apueste todo en una mano. Hay mucha raza que, no, digo, no que apostarlo, pero si tú le das un millón de pesos. No hay manera de subir uno a 100 millones de pesos sin tomar una decisión muy riesgosa. Claro, sí, es una decisión en donde lo puedes perder todo. Y a ver gente a la que le funcione y gente a la que no. Yo no, yo es más, yo creo que no me veo en una situación aconsejando a alguien que tome un riesgo que le dé un 100x. O sea, o hay corrupción, o está tomando un riesgo loquísimo. Sí. O le pegó a una aplicación de uno en un millón, eso podría pasar. Pero es una lotería. Sí. Qué cabrón, ¿no? Sí. Nada más. Sí sé que... Sí. ¿Qué harían todos ustedes? Comenten ideas. No es como que las vamos a estar ahí leyendo. ¿Qué harían si te daban un millón de pesos? ¿Un millón de pesos? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Un millón de pesos? Un millón de dólares es una locura. Voy a hacer tal y tal y tal. Un millón de pesos no te alcanzan todos los carros, pero es para... Hicimos dos preguntas. Mil millones de dólares y un millón de pesos. ¿Qué abrirías? ¿Qué harías? O sea, un millón de pesos con la tarea de hacer más. ¿Sabes? Hay mucha gente que gana la lotería y lo primero que hace es pagar sus deudas y darle dinero a su familia. Y hay historias también muy bonitas. Pero en su gran mayoría resulta ser una maldición. Terminan endeudados con pendejadas que no debieron haber hecho. Sí. Pues digo, lo más sabio sería invertir todo primero en CETES, en deuda gubernamental, empezar a generar un rendimiento bastante seguro y empezar a diversificar poco a poco. Esa sería como la clave. Prover to finance. Sería lo más seguro de hacer, ¿no? Tu dinero se protege de la inflación, no estás perdiendo tanto. Digo, ahorita la deuda gubernamental no creo que te vas a acabar perdiendo poquito, pero pues haces que no se desgaste tanto. Y ya si quieres arriesgar un poquito más, pues arriesgas una partecita o haces cosas. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tema traemos? ¿Viste lo que pasó con Instagram? ¿Qué pasó con Instagram? Instagram ya cambió completamente, ahora sí, para todos. Y ahora es una aplicación de video. Ok. Y la gente se estaba quejando, se estaba quejando, se estaba quejando. Y el jefe, que no sé si es, no sé si es CEO o no, pero en inglés lo están llamando el boss, Instagram boss. Pero el jefe de Instagram tuvo que responder cuando literalmente dos, dos de las cuentas más grandes de Instagram dijeron Make Instagram, Instagram again. Que son Kylie Jenner y Kim Kardashian. Subieron un post que decía, hagan que Instagram sea Instagram otra vez. Porque ahora si tú te metes en tu feed, te están mostrando gente que no sigues. Te salen cosas que no sigues. Y es para hacerlo obviamente más entretenido. Pero la gente es de, wey, yo quiero ver la comida de mis amigos. O sea, yo quiero ver las fotos de mis amigos por cinco minutos. No quiero estar aquí dos horas bien entretenido viendo chistes y memes y cosas que no solicité ver. Y el jefe dijo, hey, tenemos que cambiar, la atención de la gente está cambiando, tenemos que cambiar con el tiempo. Y hay mucha gente también que comparte fotografías y que le echa muchas ganas a sus fotos. Y dice, no mames que ahora tengo que hacer video. Ese es otro tipo de arte. O sea, no es como que, ay, pues nada más pícale video en lugar de foto. No, es otro tipo de... Pero más que video son reels, ¿no? De contenido. Son videos cortos. Y videos y videos cortos. Sí, o sea, es TikTok. Ajá. Es un formato de videos cortos. Básicamente es lo mismo que TikTok ahora. Todos están intentando hacer TikTok en este momento. Y ya, hay mucha gente que se empezó a quejar. Y el jefe dijo, hey, tenemos que cambiar con el tiempo. Pues yo estoy de acuerdo con Instagram, la neta. ¿Estás de acuerdo? Es una plataforma en la que nadie te obliga a usar. Es una plataforma en la que no es tuya. Tú no estás pagando una membresía. Es gratis. Está ahí. Instagram tiene el derecho de hacer lo que ellos quieran. Y tú tienes el derecho de mandar la chingada a Instagram si no te gusta. ¿Entiendes por qué Kim Kardashian posiblemente no estaría de acuerdo con... Yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente, güey, pues yo subo clips de 10 minutos. Las visitas que tenía en mis clips hace dos años a las que tienen ahorita son distintas. Yo estoy pensando seriamente en cambiarme al formato de reels específicamente en Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre clips y reels? Pues clips duran 6, 7 minutos. Los reels duran máximo un minuto y medio. El pedo es que no los puedes calendarizar. Y como yo no subo nada de mi contenido, sino que todo está calendarizado, no estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Y aparte, pues yo no gano nada en Instagram. Instagram para mí no está monetizado. No genero ni un peso. No hay un incentivo para mí para poder hacer o estar publicando el reel manualmente. Cuando el reel se pueda calendarizar, yo voy a empezar a calendarizar reels y me voy a adaptar. A fin de cuentas, para mí es un portafolio. Lo que yo disfruto hacer son estos podcasts largos. Y estos simplemente son maneras de distribuir pedacitos para que más gente vea el podcast largo, para que más gente conoce el trabajo. Pero pues es distribución gratis. Yo no tendría los huevos de ir a quejarme con Instagram. Oye, güey, me están prestando una plataforma que ellos desarrollaron, que aparte me permite ganar dinero, no en Instagram, pero en Facebook, y que me dio una carrera. Te permite generar clientes. Qué chingón que, digo, obviamente me convenía más como estaba antes, pero pues a mucha gente no le convenía como estaba antes, y ahora sí le conviene. Y así es el juego. Es empezar a adaptarte, mover tu mensaje, y bueno, no mover tu mensaje, mover tu forma, la manera que transmites tu mensaje, o si no, mueres. Y hay gente que no va a poder estar de la verdad. Había gente, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas de cómo empezó Instagram? Como una aplicación de... ¿Te acuerdas del primer loguito, que era como una cámara Polaroid? Sí, sí, sí. Y la idea era, hacías filtros, eran filtros bien gachos, pero había algo que estaba chido. Sabes que no importa lo que tomaras, le metías un filtro y se veía cool. Sí, todos los posts tenían filtros. Y se veía cool, era que, ah, guau, hace un ratote. Hace un minuto, ¿eh? Y ya. Me acuerdo cómo empezó, y ahorita es una aplicación de video, qué locura. Sí, claro, obviamente cambió completamente. Ahora es una aplicación que tiene la parte de las historias, que en principio no había, la parte de videos tampoco no había, era solamente de fotos, y ahora es otra aplicación, como también Facebook en su momento, la manera en la que empezó es distinta a lo que es ahorita. Sí, van evolucionando, ¿no? Y si no evolucionan, pues sí se pierden, o sea, sí entiendo también por qué lo están haciendo. Sí. O sea, se les critica las aplicaciones cuando no se reinventan, como a Blockbuster, por ejemplo, que dejó que Netflix lo aplastara. Ajá. Instagram, la neta, algo que ha hecho muy bien, y la gente de Facebook, algo que ha hecho muy bien, aunque a algunos no nos convenga, es que ha sabido reinventarse. Con prácticas un poco dudosas y medio monopólicas, pero siguen vigentes. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta el nuevo Instagram? ¿No te gusta el nuevo Instagram? Yo soy creador de videos. Yo estoy con madre. Nada más estoy pensando en la gente que hacía, creaba contenido en fotografía, ¿sabes? Y también pienso en la gente que photoshopeaba sus fotos. ¿Sacas? De que, hey, el video ya no lo puedes photoshopear tan fácil. Sí, es más difícil. Ahorita, digo, ahorita hay filtros en video, lo cual es una locura eso. Y están cabrones los filtros. Hay unos muy realistas. Hay gente cuya foto de perfil, cuyas fotos, o sea, que todas sus fotos son usando un perfil. Sí. Y es de, ¿por qué, güey? ¿Cuál era la necesidad? Hay chavas que ya no se maquillan, se levantan y en lugar de maquillarse, que si no te quieres maquillar, la neta es que vale madres, pero hay filtros para que parezcas maquillada. Sí, es una mamá. Y es de, ¿cómo? Y los tienen puestos y de repente están bailando y se ve cuando mueven la mano en frente de su cara las pestañitas en su mano y es de, ah, es filtro. Pero, ¡guau! Yo grabé un comercial hace algún tiempo usando un filtro de Instagram. O sea, quería verme viejito. Y está cabrón. Está increíble, ¿no? Está cabrón, la neta. De tecnología. Sí, sí, sí. Pero... O sea, antes hacer eso era ser una verga en After Effects. Trabajo, ¿eh? Y un trabajo increíble. Y ahora en tu celular puedes procesar... Hay un filtro que se hizo como muy famoso de un güey que pasa como que está llorando, ¿no? Que están como que... Y se los ponen a la gente. ¿Lo has visto? Y se ve realista. Se ve cabrón. O sea, agarran... Es que lo que agarran es tus facciones y las hacen tristes. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cabrón. Eso va a traer cosas buenas y cosas malas. Y sí, puede que sea más entretenido. A lo que voy con esto es que, como creador, no puedes romantizar tu medio. O sea, esto que está pasando ahorita, a lo mejor con las fotos, pasó en su momento con los artículos escritos y los videoblogs. Que yo empecé con artículos escritos y nada más que nadie me leía. Entonces empecé a hacer videoblogs. Entonces, si encuentras la forma de negociar tu forma y mantener tu mensaje, o sea, expresar lo mismo que tú quieres decir, pues vas a tener seguramente una carrera más longeva. Si solamente te anclas a yo hago fotos, yo hago videos, yo hago algo, pues seguramente el día de mañana va a venir un formato que te puede dar en la madre. Digo, es que es un arte, ¿sabes? O sea, ser fotógrafo, tomar fotografías, es un arte. Entonces, es como ser pintor. O sea, claro que ya llegó la fotografía y toma más realista la imagen. Sí, pero lo que aprecias muchas veces también de una pintura es que está pintado. Sí, pero tienes que ser realista a la hora de aceptar cuando un formato no interesa a la gente. O sea, la realidad, lo que está pasando no es porque Instagram por sus huevos está cancelando las fotos. Lo que está pasando es que la gente, con base a los datos, prefiere estos videos cortos a los videos largos. Que puedes argumentar, bueno, los prefieren pues porque te están todo el tiempo chingando con eso, pues sí, güey, pero los prefieren. Y se vuelven más rentables, más monetizables, es más fácil poner un anuncio. Entonces, a fin de cuentas, pues ellos están tomando esta decisión no por sus huevos, sino porque los datos arrojan que la gente prefiere eso. Como en su momento con las cosas escritas, como en su momento con los videoblogs y con los podcasts. Los datos son fríos en ese sentido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para estas aplicaciones? ¿De acuerdo contigo? O sea, una predicción loca. Yo creo que si analizamos la manera en la que se conforma el contenido en internet, generalmente nace de una tesis y luego sale la antítesis, luego la síntesis y luego esa síntesis se vuelve a la nueva tesis. Entonces, bajo esta premisa, imaginemos que la tesis era un programa de televisión. Un programa de televisión es un programa bastante producido, mucho presupuesto, personas expertas a la hora de comunicar un mensaje, muchísima producción, muchas cámaras. Ese formato era el predominante. Luego sale la antítesis, que es un videoblog. El videoblog es una persona que no tiene a lo mejor mucha experiencia, no tiene mucho presupuesto, no tiene mucha expertisa a la hora de comunicar un mensaje y rompe completamente con este género. Antes, si tú hacías un corte a continuidad en un programa de televisión, es algo que no deberías hacer. El blog, el videoblog, su piedra angular o su base fue el corte a continuidad. Los jump cuts son la base del formato. Entonces, es algo completamente opuesto y disruptivo a ese mismo formato. Después sale el podcast, que para mí el podcast es la síntesis de los dos. Oye, güey, pues no tenemos tanta producción como la televisión, pues no somos tan buenos como la televisión, pero le echamos más ganas. Tenemos, mira, pantallitas, camaritas, está un poco más fresa que un videoblog, dure, incluso el formato ya no es tan corto, sino que ya es más extendido, entonces es como este híbrido que sintetiza las dos partes. Esa síntesis después hizo la tesis. Oye, güey, videos de dos horas, ¿qué sigue? Pues lo opuesto, videos de 15 segundos y TikTok es la antítesis de estos formatos muy largos. ¿Qué sigue? Pues una síntesis entre los dos, encontrar la manera para mí de comulgar el formato corto con el largo. Entonces, yo creo que va a ser algo que considera el podcast y el TikTok lo que sigue. ¿Quién sabe? La neta. ¿Y si no nos adaptamos y ya estamos viejos? ¿Ya? Porque hay gente que nunca se adaptó a las nuevas tecnologías. Y fue que no, yo quiero leer mi periódico en papel. Sí. Si no nos adaptamos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a dejar de adaptarnos? ¿Cuándo es de que ya estuvo bueno? ¿Qué mamadas? No voy a bailar. ¿Cuándo? Es que el adaptarte para mí no es necesariamente subirte a las modas, sino encontrar la forma de comunicar tu mensaje con las limitaciones que te da el nuevo formato. ¡Ojico! Oye, güey, ya no puedes... Necesito un botón de... ¡Cuey, cuey, cuey, cuey! ¡Comentario cabrón! O sea, no... Oye, pues no puedo subir videos de dos horas a TikTok. Bueno, pues entonces sube videos de un minuto y medio y sube bastantes. Y encuentras la manera de jugar con esa cancha que te está dando la nueva red social. Para mí es eso el adaptarte. No es... El fondo no es negociable. O sea, yo no... Si yo no quiero bailar, no voy a bailar porque no es algo que me gustaría transmitir. Ahora, ¿qué pasa si... Si no bailas, nadie te está viendo. ¡Puta! Pues ya, chao. Pues es un reto, no es fácil. Pues yo por mucho tiempo le tiré mucha miedo a TikTok porque no había encontrado la manera de entrar. Ahora que encontré la manera de entrar, pues ya digo algo. ¡Qué bueno, está chido! ¿Cómo te va en TikTok, bien? Bien, güey. Pues ya tenemos como dos millones de... ¡Uy, cabrón! ¿Haciendo? Sí, nos en TikTok. ¡Pásame el baile! Ahí están los clips de 15 segundos en TikTok. ¡Pásate los pasos matones! Sí. Pero es difícil, la neta, y no es fácil. Y obviamente, conforme más viejo te haces, es el... Entrar, o sea, adoptar nuevas formas es como el metabolismo. Entre más viejo te haces, te cae más pesado los nuevos formatos. Y dices, ¡Ay, cabrón! Si me tomo unos tacos al pastor o me como unos tacos al pastor a las 12 de la noche, mañana me va a llevar la chingada. O sea, si tienes 15 años te los comes y no hay pedo. El nuevo formato para un adulto es de que puta madre y para un niño es de que, ¡Ah, mira! Pues eso es lo único que conozco. Va. También hay que dividir esas madres, ¿no? Como las edades. Está cabrón que a niños de 15 años de repente le aparezcan contenido de adultos. También está cabrón que a adultos le aparezcan contenido de 15 años. Eso es lo que hace que te alejes de la aplicación. Güey, ¿por qué me estás haciendo gente bailando? Bye. Pero, bueno, si tu algoritmo... Si le echas... O sea, si estás el suficiente tiempo tu algoritmo cada vez se va a hacer mejor y mejor y da miedo, güey. A mí me da miedo eso porque ya predice cosas que te van a gustar y te mete en túneles y dices que, ¡Ah, la madre! ¿Cómo termina aquí? Sí, le metí una cosa. Le metí una... Hay una madre que puedes activar en TikTok en donde te dice una alerta y con un password de que después de tanto tiempo yo puse, güey, 40 minutos, que era lo mínimo y me ha pasado que me suena de que ya llevas 40 minutos aquí. Bye. No mames. Es una máquina del tiempo. ¿Funciona cabrón en un aeropuerto? Sí. O sea, si estuviera en un vuelo estaría en pinche TikTok todo el vuelo porque se me pasaría en chinga. Pero... Pero sí, o sea, es una pérdida de tiempo enorme y nadie puede decir que no es cierto. Es una pérdida. Estás tirándote. ¿Sabes? Necesitas videos de perritos. Están increíbles. Me encantan. Me encantan los videos de los gatitos. Hay un video de un güey que llega a una carretera y encuentra un gatito y cuando se le acerca el primer gatito aparecen 20 gatitos más y entonces dice, ¿Cómo? Y está hermoso el video y claro que lo puedes ver tres veces pero ahí fueron cuatro minutos de tu vida y luego sigues viendo TikTok y te pones a llorar con la historia de alguien que le pasó algo mal y luego sigues viendo y te cagas de risa con alguien que... Ya, güey. Y aparte el impacto que tiene eso, güey. O sea, vi que tú mencionaste, no sé si en este podcast o habré visto un clip tuyo que tú mencionabas de que los niños que están viendo el softcore porn, creo que lo mencionaste bien en cosas y ya se les va a acabar parando en... Ah, ¿sí? El impacto de estar acostumbrado a tener recompensas inmediatas y videos de 15 segundos hace que no te puedas concentrar. O sea, cada vez es más difícil concentrarme y yo me doy cuenta, güey. Y eso es real también, eh. También hay mucha pornografía suave en TikTok. Mucha. Sí, claro. Y la pornografía trae problemas. Trae problemas para los hombres que ven porno. O sea, no mames. De repente perder tu habilidad de sorprenderte por algo, no mames. Sí, sí, sí. Perder tu habilidad de sorprenderte te va a terminar matando. Y hacer que cada vez sea más fácil recibir esa gratificación. O de repente ver cuerpos que son de que imposibles. Entonces ya no... Hay gente que ya no encuentra a nadie atractivo. Sí. No, no. Sí, mi referencia es esta morra que es una en un... Chingaderas, sí, sí. 10 millones a la hora. Sí, sí, sí. Dice que, güey, ¿cómo, güey? ¿Cómo estás buscando eso? Incluso contigo mismo y que, a la madre, pues, mi referencia como quiero ver a un vato... Un vato que no comió en tres días para poder que se le pegue la piel. Sí. Ah, para ese video que hizo... No mames, güey, verde. Si tengo unos tacos, sé feliz. Ahora sí. Qué locura. Sí, qué locura. Pero luego también está esta corriente de humanidad falsa de gente también que quiere aparentar ser demasiado humano. Que el hecho de que lo haga de realidad a mí se me hace asqueroso, güey. O sea, hay gente que busca de que, vamos a tomar una foto pero que salga feo. Y busca... O sea, buscas... Buscas esa humanidad que entiendo y está chido... Ahí está toda otra antítesis. Pero ya cuando te tomas 40 fotos y agarras la que más humana sales, dices, carnal, no mames. O sea, qué... Qué mugrero, güey. Hay una morra que puso eso de moda. Se llama Emma Chamberlain. Ok. Para que la busquen. Empresaria. Muy cabrón. Sacó una marca de café. Chamberlain. Ella. Y ya fue imagen en Louis Vuitton y ya fue imagen en un montón de cosas. Pero, o sea, así es como se ve aquí. Métete a su Instagram y es de que... Fotos de ella de que desenfocada, fuera de foco. Sí, esas chingaderas. Tiene una infección en el ojo. Sí, pero sube estas cosas y la gente... O sea, entiendo los análisis de por qué funciona. Sí. Es de, sí, cuando te levantas y dices, hey, me salió un granito y las demás personas dicen, ah, es como yo. Ah, huevo. Y te sientes más cerca que con una celebridad que se levante la maquillen. Entonces se levanta y dice, hey, me sale un granito, vamos a hablar de esto. Entonces eso resulta muy atractivo pero al mismo tiempo también. Por ejemplo, si te metes a su Insta, Insta, tiene fotos de que desenfocadas y un montón de morras empezaron a copiárselo a ella. Sí. Y ella, por ser la primera, obviamente consiguió una cantidad enorme de seguidores. Pero, eh, tiene de repente fotos de... Sí, pícale next. O sea, a esa foto, por ejemplo, o la que sea. Esas, no, esas son de... Esa donde está acostada, donde está acostada, en un peri... Pícale esa. ¿Cuál está? Arriba, arriba, arriba. La roja. Esta. Click. Y ve las que siguen, ve las que siguen y es como un estilo. Sí. O sea, pícale la flechita de... Sí, me he dado cuenta que es un estilo muy cabrón. Ve, 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 desenfocado y recortando. Siguiente. Ya no más son eso. Ah, fuck. Pero sí, es de que para mostrarte el outfit, poquito, madre media. Sí, sí he visto mucho que eso está presente. Digo, esa foto se me hizo bastante estética. Estética. O sea, sí está... Yo estética, tú estética. Nosotros esteticamos. También la morra es muy bonita en el sentido de que tiene una cara curiosa, güey. Tiene una cara distinta. Pero ve, pícale cualquier foto de esas, pícale y ve el roll si es que subió varias. ¿Sabes de qué? Cosas que la gente no se ve, movida. Es un estilo. Sí, pero lo hace bien. Chingos de morras empezaron a copiar de ella. Ahí te va. Y eso es la... Es de un poco dispararme en la rodilla porque también eso es la clave para que el contenido de internet funcione. Tú tienes que ver y pasa, por ejemplo, con los blogs pasados y también pasa con los podcasts. O sea, este contenido te da la ilusión de que es fácil de hacer y que tú si prendes una cámara lo puedes hacer. Este tipo de fotos también te da lo mismo. Dicen, no mames, cualquiera lo puede hacer. Seguramente se metió como 30, 40 fotos. O sea, esa iluminación, ese fondo, o sea, seguramente hubo un trabajo por detrás y la morra se hizo. Bueno, nada más que parece que lo hace como instantáneamente. Es una humanidad falsa. Es una humanidad fingida. Eso es de lo que estamos hablando. Sí. Ajá. Y es un negocio. Está chido. La neta me gustó su Instagram en lo que da el follow. Checa lo que hace. Es muy buena. Sí. Ha habido gente que la analiza, sacó una marca de café que es una inspiración. Sacó una marca de café y le fue muy bien. Y hay un análisis de Cody and Samir de por qué era muy inteligente sacar un producto así por la audiencia que ella tenía. ¿Una marca de qué, perdón? Café. Ah, café. Y lo probé, lo compré y está rico. Vi que también se puso de moda una morra en TikTok que sacó como una salsa rosa, ¿lo viste? Sí. Yo no conocía esa morra, nada más vi lo de la salsa roja y la rosa. Pero que faltaban como permisos de FDA. Y que de repente tenía mayonesa, algo así, y ya podrida y se empezó a intoxicar raza, güey. Sí, cabrón. Sí, ¿eh? También tienes que tener todos los permisos. Sí. Especialmente cuando se trata de un producto de consumo humano. Y perecedero. Sí. Productos de consumo humano sí es el siguiente nivel. Sí. Y obviamente tienes más clientes, pero eso es mucha más maquinaria. ¿Cómo vas con tu cerveza? De hecho, güey. Excelente. Sí. Estoy bien relajado hoy. Vi que ayer subiste historias agradeciendo a los negocios, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está en varios lugares y ya hay muchos lugarcitos en fila. Estamos muy felices por eso. Felicidades. Muchas gracias. Estoy muy relajado. No sabes lo tenso que estaba. Es que ese pedo es como tener un bebé. ¿Sabes? La gente que tiene un bebé durante el embarazo están de que ¿y si no soy una buena madre? ¿y si no soy un buen padre? ¿y si esto no funciona? Y están leyendo y pagando y haciendo clases y cosas y todo y la preparación y la clase para poner el pañal y están bien asustados. Y todos los que tienen hijos saben de lo que estoy hablando. Entonces, este proyecto yo estaba bien culeado, güey. ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si a la gente no le gusta el sabor? ¿Y si algo falla? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si de repente no funciona? Culeadísimo. Y al final fue que ¿sabes qué? Voy a hacer lo que hizo el güey de los Tom Shoes. Y lo tenía bien presente. El vato que hizo los Tom Shoes en Argentina cuando hizo el análisis de todo lo que puede salir bien y todo lo que puede salir mal después de ver todo lo que podía salir mal y todo lo que podía salir bien al final dijo esto va a ser muy divertido. Y fue de bueno vamos a hacerlo porque está divertido está chistoso y por el resto de mi vida habré sacado una cerveza alguna vez. Pero estaba asustado de amadres. Sí, claro. Asustado. Estaba temblando me puse a rezar. O sea domingo antes del lanzamiento lloré. Fue que ya güey es mucho pedo. Es que ese pedo es mi corazón güey. Cuando le metes realmente a tu pinche corazón a algo lo sientes y te duele y no puedes dormir. Estás a las 3 de la mañana y anotas una idea. Sí, sí, sí. Jesucristo. Nada más. Es mucho pedo. ¿No te ha pasado a ti? Sí, claro. Que sacas un libro y... Cuando saqué Creativo... ¿Y si a la gente no le gusta? Creativo, el primer libro de México y el de la idea lo saqué y era un proyecto que no era... O sea, no me sentía yo... Como yo no lo escribí yo simplemente compilé las historias no era tan... No era tanto nervio. Con Creativo que era un proyecto que yo escribí desde cero que reflejaba cosas que yo pensaba era un nervio cabrón de decir de que no mames me están leyendo a mí. O sea, yo veía este libro desde que no mames pues es lo que pienso o sea, soy yo. Y al sacarlo estás súper nervioso, claro. Y si esto funciona... Con este igual, con el arte de perder fue puta. Y si no le va como el Creativo y si ya es muy repetitivo... Y fue una mala... Si fue una mala inversión, si fue un... Sí, sí está difícil. Y más cuando son productos que la gente prueba y tiene un veredicto de eso. Ah, y la gente puede opinar de tu corazón. Y tú sabes que no a todos les va a gustar. No existe algo que sea 100% popular, pero... Sí. Está ahí, ¿sabes? Damn. Nada más. Pues qué bueno. Sigue disponible en... ¿Cómo es la Casa del Éxito? CasaDelexito.com ya está para el segundo lote. Ok. Gracias a Dios se acabó el primer lote completo. Entonces empieza la producción del siguiente. Pero pues es un proceso porque son productos perecederos. Ya. Pero ahorita está... ¿Cómo se dice? Perecederos, ¿no? Perecederos. Según yo sí. Lo dije mal. ¿Qué dijiste? Sí, lo habré dicho así. Sí, sí, sí. Sí, alimentos perecederos. Son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla. Me asusté por dos segundos. ¿Qué creíste que hayas dicho? Que había una... No sé si faltaba una DE. Penecederos. Perecederos. Pues bueno, entonces mandamos a la gente. Ahorita hay cervezas disponibles. La pueden ordenar, pero les llegaría en septiembre. Ok. Entonces, ordenan los... Y sigue siendo como una fase de poco a poco. Nada más. Pero sí, ha habido... O sea, siempre vas a tener problemas. Los problemas que tenemos en este momento son problemas buenos. Puta, se me acabó todo y tengo que ver... Perfecto. Porque existen otros problemas. Sí, claro. Pudo haber sido completamente lo contrario. Hubiera sido un problemón. Sí, totalmente. Pero, sí. Pues bueno, y con este termino es el capítulo. La portada del día de hoy, aquí está, la estamos poniendo en esta toma abierta. ¿Cómo se llama el vato que nos... Ah, aquí lo tengo. Lo tienes ahí. Chucu, 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 el Rivas 33. Gracias, el Rivas, por la portada que estamos de DJs, ¿no? El Rivas 3, 3, creo que estamos arriba. Estamos en una mesa, ¿no? No sé si estamos en una mesa. Creo que es la cabeza de alguien con audífonos. Ya. Y nosotros estamos arriba. Entonces, todos los que nos están escuchando, nosotros estamos arriba de tu cabeza en este momento. Imagínanos. Sí. Chucu, chucu, chucu. Estamos muy felices y me pusieron ahí un mostachito. Eh, está chido. Está chido. Y... Hey, nos vamos a ir por un rato. Sí, ahora sí, ahora sí ya va a ser. Ahora sí ya nos vamos. No, no sé cuánto tiempo, no creo que... O sea, a lo mejor por ahí cae un episodio en unas dos semanitas, pero agosto va a ser un mes inconsistente y en septiembre regresamos con todo. Ya. Uy, regresamos para todo lo divertido del año. Sí. Todo lo divertido. En septiembre regresamos con todo y como quieras, si se arma algo, pues ahí les ayudamos. Este semestre que viene va a estar muy bueno. Muchas cosas. Sí, viene la mejor parte del año. A mí también los meses con Bré, son mis meses favoritos. Ah, huevo. Y viene tu cumpleaños también. Y vienen los 30 años. ¿Qué vas a hacer? Eh, no sé, cortar mi pelo. Tienes que armar algo, tienes que armar algo. Cerrar. Una fiesta, güey. No sé, no creo. güey. No, una fiesta. Te lo armamos. No, una fiesta, no, algo con tanta gente. Una fiesta, güey, vendemos tickets. No, no, no. Yo creo que en el Monterrey voy a estar. Ok. Pero bueno, a toda la gente que escuchó o vio este episodio de cosas, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio, cuando sea que eso sea. Jacobo, gracias otra vez por estar aquí en el podcast. Que te vaya cabrón en tu viaje que viene. A ti también, te vas ya, tú te vas en... Literalmente en dos horas, sí. En dos horas te vas. Ahorita ya sale el vuelo. A la verga, te vas hoy. No, Ay, te vas hoy, cuando sale el podcast. que no mames, ojo, que te pase. Pero, sí. Que no se te olvide tu pasaporte. Sí. Güey. Porque... Si rentas un carro, no le pongas de la otra gasolina. No le pongas de diesel, por favor. Vi que a Poncheniris casi le pasa y le pongas a cualquiera. Vamos a regresar con historias muy buenas. Eso sí. Hay cosas que cuento en este podcast que después trascienden mucho y me siguen tallando hasta la vecha en historias. Lo del diesel yo creo que es lo más cabrón y lo de bañarse a oscuras también es algo que... Vamos a ir a coleccionar historias para tener. Entonces, muy seguramente cuando regresemos vamos a tener historias bien locas, Sí, van a estar chidas. Quiero pensar que vamos a tener historias bien locas. Esperemos que sí. Es la idea. Esperemos que regresemos para empezar, que la vida no lo permita. Y bueno, a todos, gracias por escucharnos en el próximo episodio. Vayan a Spotify, píquenle me gusta o a todos los botones positivos y nos vemos próximamente. Saúl. Chao. Cool.